Bueno, esta es una decisión que toma el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Económica que busca visibilizar a nuestra facultad a partir de los logros de nuestros graduados. Es la primera vez que vamos a entregar este premio y esperamos que se pueda entregar por muchos años, que quede realmente institucionalizado, porque creemos que mostrando la calidad de nuestros graduados también le estamos diciendo a la sociedad lo que somos capaces de hacer, tanto en la formación de nuestros alumnos como en todas las tareas de investigación y extensión que lleva adelante la facultad. En este caso, el homenajeado es Daniel Montamath. El doctor Montamath, él junta todos los antecedentes, los académicos, los profesionales, la gestión en la actividad pública, así que no hemos tenido ningún tipo de problema en su designación. Digamos, ha habido realmente un lindo consenso. Él se graduó a nuestra facultad en el año 80, o sea, es de aquellas primeras promociones de nuestra universidad. ¿Y cómo ha recibido él esa noticia? Bueno, él también con sorpresa, ¿no es cierto? De alguna manera no esperaba esto, pero claramente con alegría. Creo que estas cosas alimentan, le hacen bien a la institución y le hacen bien a las personas. Yo tengo la idea de que la facultad, la universidad, no es un lugar por donde se entra y se sale, es un lugar donde se entra y uno se queda, y se queda toda la vida. A veces como docente, pero a veces no como docente, actuando profesionalmente en otros ámbitos, pero tiene que estar en lazo con la universidad, porque de allí surgen convenios, de allí surgen acuerdos, de allí surgen oportunidades laborales para nuestros alumnos. Es esa red, esa red de los que hemos estado, los que estamos en la Universidad de Río Cuarto.